A mi entender, las próximas elecciones por la alcaldía de Celaya solo se limitan a dos personajes, el candidato del PAN Ramón Lemos y el de la coalición PRI-VERDE-PANAL Fernando Briviesca Zagún. Creo que son los dos únicos candidatos que tienen posibilidades de lograr la victoria. Los demás buscarán por ahí meter algún regidor para tener presencia en el próximo ayuntamiento. Habrá algunos que ni siquiera para eso les alcance. Sin embargo, creo que hay factores que vale la pena considerar y que podrían incidir en el resultado final. Por ejemplo, menciono en primer lugar la situación de Martín Rico. Estoy y sigo convencido de que los votos que logre cosechar el candidato de Movimiento Ciudadano van a afectarle directamente al PAN. Habrá que esperar, porque todavía es muy pronto, para saber si verdaderamente tiene la fuerza que él mismo ha mencionado y la supuesta estructura poderosa en las comunidades, que en un determinado momento pudiera inclinar la balanza en el escenario de una elección cerrada en favor del hijo de Marta Zagún. ¿Cuál sería otro factor a considerar? Pues en este caso, desde mi punto de vista, Julián Malo. El acaudalado empresario renunció a la candidatura que le ofreció el PRI a la diputación local por el Distrito 15. ¿Cuáles fueron las razones de Julián? Bueno, pues en primer lugar se molestó porque él estaba buscando volver a ser candidato a alcalde. Sin embargo, se la otorgaron a Fernando Briviesca y Julián Malo aguantó. Posteriormente solicitó ser incluido como candidato a diputado local, pero por el Distrito 16. Es decir, evitar enfrentar a Rubí Laura en el distrito que abarca Celaya y Villagrán. Sin embargo, pues no le volvieron a cumplir y lo metieron en esa durísima contienda. Sin embargo, Julián Malo volvió a aguantar. ¿Qué fue lo último que pidió? Pues que Claudia Ayala Chaurán apareciera por lo menos dentro de las tres primeras posiciones de la planilla del PRI. A lo cual el tricolor pues también volvió a jugársela en contra, puesto que Claudia Ayala aparece hasta la quinta posición y con pocas posibilidades de llegar. Esto fue la gota que derramó el vaso y Julián Malo decidió renunciar a la candidatura desde mi punto de vista de manera muy digna. Sin embargo, pues ¿por qué pienso que esto puede afectar a la coalición? Pues porque Julián iba a invertir muchísimo dinero, del cual como se dice vulgarmente, pues iba a salpicar a todos los demás candidatos PRIistas. Y ahora pues es un activo con el cual no van a contar. Hablando de otros temas, sobre la designación del nuevo cronista de la ciudad, felicito sinceramente al licenciado Fernando Amate, por el cual se decidió el ayuntamiento. Una fuente al interior me comenta que lo que pesó en la decisión de los regidores fue la elocuente exposición que hizo Fernando Amate de lo que vendría siendo su programa de trabajo. Me parece que es un tipo inteligente y es un hombre muy valioso. Sin embargo, los 21 libros que escribió el licenciado José Antonio Martínez Álvarez, pues ahí lo avalaban. Y si el ayuntamiento tomó o hizo a un lado a José Antonio Martínez por la simple y sencilla razón de no tener la residencia, pues me parece que la decisión, o que hayan tomado ese punto, pues fue francamente absurdo ante todo lo que el licenciado José Antonio le ha entregado a esta ciudad. Ojalá que le vaya bien a Fernando Amate y ya seguiremos comentando sobre estos temas políticos. Muchas gracias.